Juan, basta, dame el control. Me toca elegir el programa. Belén, vos siempre elegís el programa. Déjame buscarla conmigo. Pero si siempre lo que elegís es tú en el pole. Siempre elegís lo mismo. El viernes pasado elegiste vos. Además, mirá, esta es una película de un hombre que se va a otro mundo y no sabe cómo volver. Qué golazo. Dame el control, Juan. No, Belén. Belén, no, dame, dame, dame. Bien, Juan. Por no querer darme el control, ahora lo rompiste. Ya, claro, lo rompí yo. Pero si te dije que no tocaras. Dale, fíjate por qué no andan a la tren. ¿Qué haces, Belén? ¿Por qué apagás la luz? Yo no apagé nada. Se apagó sola. No sé qué pasa. Se está prendiendo. ¿Qué está pasando? Apagé la luz, Juan. No funciona el control. No, cuidado, Juan. No toques la pantalla. ¿Qué pasó? ¿Dónde estamos? No sé. No entiendo nada. ¿Vos ves lo mismo que yo? Sí. Tenés algo diferente. ¿Qué tengo? ¿Esto es muy diferente? No, no, no. Te noto algo raro. ¿Estaremos soñando? Esto tiene que ser una joda tuya, Juan. ¿Cómo va a ser una joda mía? Bueno, bueno, si es una joda, ¿cómo los muebles están cambiando de lugar? ¿Cómo volvió la luz? Pero no son solo los muebles. No sé. Sí. Los muebles están en otro lugar. Todo tiene un brillo distinto. Es nuestra casa, pero... No sé, está todo raro. Estoy igual, pero diferente. A ver. Pensemos. ¿Qué fue lo último que hicimos? Te dije que tocaras el botón de la tele. Y eso fue lo que hice. Y rompiste la pantalla. Y bueno. Y rompiste el control remoto. ¿Dónde está el control remoto? Acá está el control. Acá está. De la canilla de la cocina salés jugo. ¿Querés? Juan. ¿Te estás cargando? ¿Que te fuiste a buscar jugo ahora? Hacelo funcionar. No sé, no prende luz ni nada. Es como si no tuviera pila. No puede ser si se las cambiamos hace poco. Pero... No lleva pila. Se parece a nuestro control, pero es otro. ¿Y si lo llevamos a algún lado? ¿Y a dónde la vamos a llevar? ¿No tiene una etiqueta o algo? Mirá, acá tiene una. Es verdad. Bueno, podemos salir y buscar este lugar. Dale. Dale. Dale, Juan. Juan. Dale, Juan. stiema. ¡Nomá! Va y del abrazo. Juan. Ah. Juan. Juan. ¡Ey! ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa, gente? Qué raro está acá. Aparte, ¿no sientes que nos quedan? Sí, acá está todo muy raro. Además de eso, ¿cómo que alguien nos persigue? Ahora, además de bancarme a la gente de este mundo, nos persigue. Te estoy hablando en serio, Juan. Dejate de joder, Belén. Nadie nos persigue. No, no puede ser. ¿Quién sos? Eres el tipo de la película que no me dejaste ver. Ay, no tenés culpada. Mi nombre es Mauro, y creo que ambos podemos ayudarnos. Mira vos, tenemos cosas que esperamos. ¿Piensan ir a arreglar ese control? ¿Y vos cómo sabés del control? Sé mucho más que solo sobre el control. Sé que ustedes no son de acá, como yo. ¿Tanto sabés dónde estamos? Acá es como de donde vienen, pero diferente, muy diferente. Las personas son las mismas, pero con diferencias respecto a su mundo. Nada es completamente igual. Y estamos atrapados. ¿Y cómo volvemos? Así que vos viajaste a este mundo como nosotros, y quedaste atrapado como en la película. Juan, dejate de pavadas. Lo único que tenemos que hacer es arreglar el control para volver. Es verdad. Necesitan el control para poder volver a su mundo. Pero no está roto. Solo funciona diferente, respecto a su mundo. Bueno, nuestro mundo. Porque yo también soy de allá. Ya estamos cansados de estar acá. Tenemos que volver a nuestro mundo. ¿Cómo lo podemos arreglar? Para poder volver, todos los que usan el control, tienen que entender cómo funciona este mundo. Y bajo qué concepto se rige. No nos interesa. No es más fácil decir más. ¿Qué tenemos que hacer? No es así como funciona. Tienen que entenderlo ustedes. Interiorizarlo. Todos tenemos una misión en este mundo. ¿Y cuál es la tuya? Belén, más respeto. Bueno. No se las puedo decir. En este caso, me toca ser su mentor. Lo que sí puedo hacer es proponerles un juego. Un acertijo, en realidad. Si logran resolverlo, vamos a poder volver sin problemas. Ay, no me gustan los acertijos. Belén, a vos no te gusta nada. Tenías pagadas, querés. ¿Cuál es el acertijo? Bueno, dice así. Intercambia para entender, suelta para dar, y ponte de acuerdo para actuar. Uff, qué difícil. Bueno, pará. ¿Pero qué hacemos cuando sepamos la solución? Cuando encuentre la solución, tienen que ponerla en práctica. Una vez hagan eso, van a encontrarme a mí. Juan, mirá en qué lío nos metiste. Esto es más difícil de arreglar que un simple control. Bueno, nada es tan fácil, hermanita. ¿Pero qué será? ¿Cómo podemos resolver? Ay, pensé que pesaba más. A ver. Ajá. Che, ¿me la pasás? Ah, sí, tomá. La película. ¿Qué película? La de hoy, Juan. ¿Cómo terminaba? No me dejaste terminar de verla. Uff. Bueno, ¿pero qué iban a hacer? Hasta donde logré verla, eran inmigrantes. Y tenían que integrarse para poder volver. Claro, es eso. Tenemos que integrarnos a este mundo. Claro, nosotros somos inmigrantes acá. Exacto. Entonces, integrándonos, podemos conectar ambos lugares. No va a ser algo fácil. Pero no creo que sea malo. Creo que va a ser positivo para todos. Bueno, ahora solo necesitamos a Mauro. ¿Pero vos confiás en él? Sí. Yo creo que él realmente nos quiere ayudar. Si no, se hubiera ido a su mundo. Y ni siquiera lo iba a buscar. Bueno, capaz deberíamos aprender a confiar más en la gente que nos quiere ayudar. Además... No tuvo por qué venir y enseñarnos todo lo que sabe. Y lo hizo. ¡No apareciste! Felicitaciones. Lograron resolver el acertijo. Ahora van a poder volver a su casa sin ninguna clase de problemas. Espero que hayan podido interiorizar la importancia de aprender lo diferente como algo bueno. Sí. Fue difícil. Pero lo aprendimos. Gracias. Tengo algo para ustedes. Vuelvan a utilizarlos cuando estén en su mundo otra vez. Eso diferente que ven en este mundo se llama color. ¿Color? ¿Y por qué nuestro mundo no lo vemos? Bueno, justamente. Son dos mundos completamente diferentes y funcionan con reglas totalmente distintas. ¡Excelente! Bueno, ahora les voy a decir la combinación del control para que puedan volver. Gracias. Gracias. ¿Ven con nosotros? Aún tengo algo más que hacer. Además, tengo mi propio control. Nos vemos del otro lado. Nos vemos. ¡Gracias! Dale, vamos a casa. Esperá, estoy probando la combinación que me dijo Mauro. Juan. Estamos en casa. Sí. Y tenemos esto. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vamos! Chau. Chau.